Me suena un grito Que me lleve canciones Cuando ya me rindo Que me lleve cantando Canciones que es La vida abierta A la gente no se lo hace Que suena un grito Que suena un grito Que me lleve canciones Cuando ya me lleve canciones Que suena un grito Que suena un grito Que me lleve canciones Que suena un grito Con mi corazón Que suena un grito Que suena un grito ¡Gracias! 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 Amén. ¡Esta es la última fiesta! 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 ¡Esta es la última fiesta!